Música Quédate con ella, te la regalo Y que Dios te proteja, que te tenga amparo Porque te la llevas, pero te advierto Lo que yo he pasado, no te lo aconsejo Llévatela lejos, lo más posible Porque si te quedas, será insufrible Porque no quisiera por nada en el mundo Ver como destrozará tu vida, en un segundo Así que llévatela Y que Dios te proteja Todo ese aspecto de ángel inocente Te irá matando Y no morirás de repente Todo lo que hizo para enamorarte Lo inició conmigo hasta enamorarme Pero su maldad llega a tal extremo No quiero ni verla, porque aún la temo Así que quédate con ella Vaya regalo En realidad hoy siento muy mala conciencia Porque en mi regalo Llevas una prenda Que contiene maldad Y no tiene enmienda Así que llévatela Y que Dios te proteja Todo ese aspecto de ángel inocente Te irá matando Y no morirás De repente Te iré ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Todo lo que hizo para enamorarte Lo inició conmigo hasta enamorarme Pero su maldad llega a tal extremo No quiero ni verla porque aún la temo Así que quédate con ella, vaya regalo En realidad hoy siento muy mala conciencia Porque en mi regalo llevas una prenda Que contiene maldad y no tiene enmienda Así que llévatela y que Dios te proteja Todo ese aspecto de ángel inocente Te irá matando y no morirás De repente Llévatela Por favor, llévatela 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 Llévatela